Y bienvenidos a otro tutorial pequeñito de lo que es este desafío, este desafío es para ganar 15.000 puntos de experiencia Este desafío aparece en el llegado como Nomo a la guerra, de 15.000 puntos de experiencia Es uno de estos desafíos ocultos que no los van a encontrar en ningún lado más que simplemente haciéndolos La semana pasada como recuerdan, podían encontrar aquí a los gnomos peleando con los ositos Pero ustedes tenían que haber desarmado esa semana lo que eran todos estos cañones Y por el otro lado quitarle el tanque de guerra a lo que eran los ositos Y pues al provocar esto, ¿qué logramos? Pues que prácticamente todos los ositos, todos se desarmaran Y pues esto, para esta semana, está teniendo a lo siguiente Se está convirtiendo en una especie de tregua Esta tregua, pues la van a encontrar aquí bien presente Porque están ahí ya prácticamente firmando la papelería De cómo se van a, ¿cómo se llama? A mantener en paz Y todo esto Esta historia en lo particular, de forma en esta temporada me ha encantado No sé si vaya a avanzar junto con otras temporadas, otros detallitos Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es por aquí caer en lo que es esta zona Donde están al lado de la casa principal Estos, digamos, autos se ven desde arriba muy fácilmente donde está la camioneta De revivir gente Así que creo que no hay ningún problema Ustedes van a caminar una vez que caigan ahí directamente a lo que es esta dirección Este casi literalmente al este Ahí lo van a ver en arriba En la parte de arriba, en la brújula Y lo que van a hacer es caminar prácticamente para el este Un poquito, unos 2, 3 grados a la izquierda Pero si se pasan, luego lo van a ver porque van a empezar a entrar a campo libre Y en caso de que les pase eso, pues vamos a ver que voltear por un segundo Y simplemente encontrarán esta zona que pues está muy sencilla de encontrar Y pues bueno, lo único que debemos hacer es lo siguiente Acercarnos a lo que son estos gnomos firmando la paz Puedan acercarse con una persona Y esta persona va a bailar Y le van a recibir automáticamente 15 mil puntos de experiencia Creo que está muy chida esta historia Esperemos que avance un poquito más Y también que ustedes tengan esta experiencia Si no lo han hecho, pues háganlo súper sencillo Y pues esperamos subir pronto ya lo que son los tutoriales de todo lo que va a hacer la agencia Los próximos retos son como 5 o 6 pero tendrán unos rewards Así que espero subirnos rápido y pronto mis sugerencias Para ver si en el próximo video sale mucho mejor Nos vemos y bye ¡Gracias!